Son las 6 de la mañana Cada día me levanto más temprano Que no trempano, que no trempado Bien, Nueva York Ay, si recupero la voz os voy a contar Que en el vídeo de hoy voy a intentar enseñaros un poco ya Por dónde puede ir la musiquilla Que estoy pensando para el video de running en Nueva York Y algún tipo de planos Porque la verdad es que no los tenemos Pero hoy salimos con a localizar un poco más Yo creo que Little Italy Un poco de Manhattan Un poco de Brooklyn Hay una zona muy chula que se llama Dumbo ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Como siempre yo la tengo que esperar todo el rato Porque claro, cosa que ve, cosa que le saca una foto Pero se la quiere, es buena persona, es buena fotógrafa Entonces ya hace años que la conozco y tengo que aguantarla Pero bueno, Carol Peña, arroba Miss Hedwig Y un servidor Vamos a grabar por fin las imágenes De recurso para el vídeo de running New York City Que definitivamente va a llamarse Corremos, epa Corremos pero no olvidamos No sé si se va a llamar así O corremos pero no huimos También he tenido otra idea, igual va a cambiar Pero bueno, ahí estamos Entonces hoy toca todo el día Entre ambulancias, taxis, nieve Y una fotógrafa popi Pues toca ir a rodar todos los planos recursos ¡Jeje! Y vamos para allá No puedo evitar ser muy fan de los perros que llevan chaquetas de yonki Sí señor, eso sí que es correr con dos cojones Pantalón corto y a darle Sería de un buen rodaje sin un café Y un poco de donut Ojo Y es premio porque como ya hemos encontrado la primera localización ¡Je! A celebrarlo Aquí tenemos a otro tío que nos ayudará a rodar un vídeo ¡Gracias! 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 Pues mira tú, no está nada mal esto, eh Pedazo de pistacas ¿Qué pasa? Estás ahí localizando y te encuentras con estos sketch de superhéroes Por favor, que alguien me pare antes de que me compre estos guantes No lo puede evitar, ve un poco de comida y dice Tengo que hacerle una foto Pues nada, de nuevo aquí en la habitación Es mi noche y para vosotros vuestra madrugada Que cuando veáis el vídeo va a ser vuestro mediodía Esto si no lo veis más tarde Se acaban las horas y los días y los momentos aquí en Nueva York Y la verdad, me cago en la puta Ya me pasa lo de siempre Estás ahí a medio grabar y como quiero sacar un buen vídeo A quien en este caso relacionado con Nueva York Relacionado con un muy buen amigo mío Relacionado con la primera vez que vine aquí a Nueva York Hace seis años con una historia personal Y también con esta de mi buen amigo Pues creo que hoy ha sido un día un poco frustrante Porque hemos estado ahí con Arroba Miss Hedwig Dándole, dándole, dándole Y joder, típico cuando vas a contratiempo Nebaba, llovía, hacía frío Nos hemos quedado sin baterías en su cámara y en la mía Y además luego yo no llevaba la tercera cámara Y después de esto, mira, aquí habéis ido viendo un poco Pues lo que he grabado yo con esta cámara Y no hay nada del material que ha grabado ella Ni algún otro que grabaremos mañana Así que bueno, a ver si dentro de una semana estrenamos este videaken De running, city, traveling, personas, etc Que se va a llamar como decía Corremos pero no huimos O corremos pero no olvidamos No lo sé todavía Pero por ahí irá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!